Aquella chica de los ojos azules Aquella chica que acaricia en mi dar Se despendió de una de cada nube Para mi felicidad Aquella chica de los ojos azules Es la figura de un sonido al amor La brisa estruada en el perfume De la bondad y el canto Aquella chica de los ojos azules Aquella chica que acaricia en mi dar Se despendió de una de cada nube Para mi felicidad Aquella chica de los ojos azules Aquella chica que acaricia en mi dar Se despendió de una de cada nube Para mi felicidad Para mi felicidad Para mi felicidad Para mi felicidad Aquella chica de los ojos azules Aquella chica de los ojos azules